¡Suscríbete! ¡Qué raro, qué raro, qué raro! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien! Aquí estamos, encerrados. Todos los días con directos, ¿eh? No paras, no paras. Liao. Bueno. El confinamiento. Bueno, o sea, yo liado haciendo directos y tú liado haciendo cada noche una receta diferente. Yo, bueno, llevo los directos de entrenamiento por las tardes y luego cocinando. Pues la verdad es que no paramos. Es que como nos gusta tanto cocinar, tío, es una cosa que dices, si puestos a comer todos los días, vamos a poner la imaginación, ¿no? Claro, no, no. Y aparte los canalones, o sea, está currado, está currado. Todo, todo, todo. Sí, hay que reconocer que yo empecé con la idea de cocina, pero la verdad es que he cogido las riendas María. Y es el 90% de las recetas que salen es obra de ella. Así que reconocimiento, hay que ser justo y es para ella, es para ella. Se nota la vena de marketing, ¿no? De saber vender bien las recetas, ¿no? Que le apasiona, le apasiona. La verdad es que le gusta mucho. Y ahora ya seguramente en un mes o por ahí ya se queda conmigo al 100% trabajando, los dos mano a mano. Y la verdad que bien, con muchas ganas, muy buena acogida a todo y felices. La idea es enseñar a la gente que hacer dieta, vamos a llamarlo así, que es como mal se conoce, que hacer es comer. La dieta es lo que tú comes en un día. Hacer dieta no sea aburrido, ni monótono, ni que seas comer siempre lo mismo. Que es una de las cosas que más me encuentro a la hora de cuando la gente nos pide información para el tema de planes de nutrición. Es como que por un lado se piensan que le voy a dar un libro de recetas. Y yo te estoy dando los ingredientes, luego hay que darle... Para que tú te hagas tus refetas. Hay que darle, claro, hay que darle forma. Al final la verdura es igual para ti que para mí, la carne es igual para ti que para mí, el arroz... Solo que yo le pongo imaginación y cada día presento un plato diferente. Pero porque me gusta, comer algo diferente. Vale, pues yo creo que ya te tengo que introducir, te tengo que presentar un poquito para que no te conozca. Pero yo creo que ya te has presentado más o menos. O sea, las dos vertientes de... Sobre todo tu cuenta, ¿no? O sea, la cuenta de Método en Forma más que la tuya. La tuya también es una cuenta muy interesante. Pero la de Método en Forma realmente has dicho los dos pilares. Entrenamiento, que es lo que tú tienes formación. Es lo que te has formado y eres entrenador personal y preparador. Y luego la parte de nutrición, ¿no? Que yo os hago muy interesante que, bueno, cada noche viene el paro de una cena. Por ahí fue Instagram, por la noche a las 3, por las 8 y cuarto. Y veo la recetita diferente. A lo mejor un día hablamos de canarones. Un día hablamos de una comida totalmente diferente y va metiendo cosas así. Que realmente tampoco son recetas que digamos, ostras, tenemos que ir a buscar al supermercado. No, no, son ingredientes que normalmente tenemos en casa siempre, siempre. O sea, realmente no es nada complicado eso. Es decir, búscame, yo qué sé, la levadura, ¿no? En este momento que es imposible. No, no. Los canarones ayer eran con ingredientes muy normalitos que todo el mundo tenemos en casa. O sea, es el ejemplo. Es que yo creo que la clave muchas veces del éxito está en la sencillez. Y en poder llevarlo a la práctica y que eso se mantenga en el tiempo. Grandes inconvenientes que también encontrar en el mundo de la nutrición por gente que viene de otra gente, de otro profesional. Es que les complican mucho la vida, tío. Les complican mucho la vida. No es que una pizca de un tal, un... No, no, no. Bueno, ¿cuál es la dieta que más funciona? La que tú puedas mantener en el tiempo y la que se puede adaptar a ti. Se acabó. La que para mí es la mejor receta del mundo porque en cuanto a macros, micros, es la súper mega completa. Si luego tienes un papel pegado en la nevera. No sirve absolutamente nada. Totalmente, totalmente. Y justo algo que recabas esta tarde, porque hay una tendencia este último día, o 21-48 horas, a defender, que es algo que solo a ti también te preguntarán mucho. Ahora en confinamiento, si entrenas menos, que hay gente que se mueve igual, yo me estoy moviendo más realmente. Yo me muevo más. Yo creo que me muevo más. Del tema de cuántas calorías recorto, cuánta comida tengo que recortar, quito todos los hidratos, o sea, en plan de como extremos, ¿no? Y justamente lo he hablado con un compañero que ha habido varias infografías de la dieta cetogénica. Es brutal para deporte, es brutal para todo y ahora todos hacen dieta cetogénica. Entonces me he puesto a hacer simplemente un review y ahora he subido unos 20 artículos científicos que todos tiran por el suelo la dieta cetogénica en deporte. Que en salud es lo que hablaba. En salud puede tener momentos puntuales que sí que puede... Bueno, yo creo que como todo tipo de dieta, todo tiene su momento, ¿no? Igual que el tema del ayuno, igual que el tema de cargas y descargas. Todo tiene su momento. ¿Sabes lo que pasa? Que es que hoy en día las redes sociales es una muy buena herramienta para informar, pero también para desinformar. Sé por dónde vas y no puedes ir mejor. Sí, sí, sí. Sobre todo para desinformar. ¿Qué pasa? O sea, vemos a la persona que nos encanta físicamente, en ese momento le ha dado por hacer dieta cetogénica y evidentemente tiene que hablar de esas aptitudes, bueno, aptitudes no, mal dicho, de esas propiedades o esos beneficios que puede aportar. Voy a hacer lo que hace ese tío o lo que hace esa tía, ¿vale? Pero si lo vas a hacer, hazlo todo. Entrena como él, trabaja como él, hazlo todo igual que él y a ver si tienes suerte y te funciona. Yo creo que como todo, todo son herramientas y hay que saber aplicarlas. Totalmente. La gente, oye, ¿cómo puedo hacer una dieta para, cómo me cuadro para, digo, tú sabes todo lo que tenemos que estudiar para nosotros saber cómo cuadrar un plan de nutrición para que tenga todos los requerimientos, para que te funcione, para que no te falte nada. O sea, es que esto no es, venga, me voy de vacaciones a la playa, es tumbarme, tomar el sol y así de fácil me pongo moreno, ¿no? Tú cuando se te rompe el coche vas al mecánico, no te pones tú a arreglar un carburador, digo yo, qué viejo estoy. No te pones tú a, yo qué sé, a cambiar un airbag, ¿no? Esto es igual, la gente tiene una profesión y estudia y se prepara para algo, por algo será, ¿no? Porque tiene una ciencia y un trabajo detrás, hay unos conocimientos que hay que prepararse para ello, hay que prepararse. Yo creo que, que bueno, que volviendo al tema que es que yo al final me pongo a hablar y me voy. De la dieta cetogénica, yo lo veo una herramienta interesante, pues para personas a lo mejor con un sobrepeso brutal, para personas que tengan que perder peso rápido, para personas que tengan mejor la insulina alta, pero es que todo tiene que tener un porqué. ¿Te viene bien o no te viene bien? Es que el problema es lo que has dicho tú, primero, hay dos problemas pasivos que veo. Primero, la poca tenencia que puede tener de decir a una persona no salgas, ah no, porque ahora no salimos, pero tú vas a salir y vas a comer hidrato de carbono, es difícil hacer una dieta cetogénica socialmente. Primero eso, y segundo, el tema de que lo que tú dices, nos fijamos a lo mejor en un profesional que lo divulga y no sabemos, ya lo que tú has dicho, lo que entrena, lo que come, lo que mejor enseña y no enseña, ya mejor lo que la suplementación legal y no ilegal que lleva por detrás. No sabemos nunca por dónde dar los tiros, y es lo que has dicho tú, o sea, primero todo la adherencia y luego, si te es cómodo de hacerlo, pues perfecto, pero si es como todo, o sea, y lo que has dicho, que es lo típico. Yo, por ejemplo, hago un post de las semillas de chía, ¿cuántas semillas de chía me recomiendas? Bueno, las asociaciones de nutrición recomiendan 30 gramos al día, pero es que a lo mejor tú con 30 gramos, si pesas 140 kilos de masa muscular, con 30 gramos te ríes de eso. Entonces, es muy difícil eso, y eso la gente no lo entiende, y es como ir al mecánico que tú has dicho. Es decir, no me va el coche, ¿qué me pasa? Sin mirarlo no voy a saber cómo va el coche. Si yo preguntarte una analítica, si yo preguntarte qué hábitos tienes, cuánto pesan y todo, me vas a decir eso y, bueno, ¿qué decimos? Lo que tú dices, o sea, bueno, me lo invento por inventarme algo. Ahí está el problema. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces, por querer ser el más visitado, por querer crear el post con más visitas, nos estamos echando tierra sobre nuestro propio tejado. Es como, los mejores ejercicios para, el mejor suplemento para, y como la gente busca el atajo, el truco, y el, y el, y el, y el, y el, y el, el consejo estrella para mejorar X. Ah, claro, no lo tengo para mí, pero sí lo tengo para ti, ¿no? Yo tengo que matarme a hacer dieta, para ganar o para perder, matarme a entrenar, para volumen o para definición, pero para ti tengo el consejo para que no lo hagas. ¿Sabes lo que pasa? Que al final, por un lado, es culpa nuestra por buscar ese like fácil, por buscar esa aceptación, por querer crear esa comunidad, para que la gente se sienta un nicho de, aquí me quedo, que este me da los mejores consejos de, te están engañando. Esto es como, como la teletienda, la faja para perder, para sacar abdominales, es una puta mierda. O sea que, tú, tú estás mostrando que tienes una necesidad y que quieres invertir en esa necesidad y una empresa que te, me quedo tu dinero. Por eso pasa igual con la información que tenemos a día de hoy, como tenemos que llegar un gran número de gente y ves que al final, lo que funciona, es muchísima gente con mucha repercusión. Lo mejor es cinco ejercicios para poner el pompis a fuego, lo mejor es cinco ejercicios para quemar grasa, lo mejor es alimento para bajar de peso. ¿Por qué? Porque vamos a lo fácil, ahí está el problema, porque vamos a lo fácil y la gente busca eso, el, el, sáceme, 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 queremos matar a, queremos solamente darle caña al elefante, al ansia, al, 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 dame ya lo que quiero y ya está, no quiero saber nada más. Quiero saberlo y no quiero saber nada más. Pues ahí está el problema. Y vuelves a preguntar y vuelves a preguntar. Yo he dicho que me embosqueo, ¿eh? Porque hay gente que me hace preguntas que me digo, vamos a ver, esta pregunta se la has hecho a mucha más gente aparte de mí. A mí no soy el primero. Que no más también el otro, que yo me llamo Juanjo, me has puesto David, ¿no? Que esto pasa. Sí, sí, es como, ya has hecho esa pregunta a cualquier persona que sabes que se dedica a este gremio, y te han dicho esas mismas personas, seguramente lo mismo que yo, pero no sé si estás buscando que alguien te dé la clave. Pues vale, pues al final te engañarán y te darás cuenta que, ay, me han engañado o no. Te engañó tú porque tú has querido. Y ahora, hoy, hoy en día, con el tema sobre todo del, de la gente influencer, fuera del fitness, claro, que ahora estamos todos en casa, confinados. Pues ahora todos somos entrenadores, todos entrenamos en casa, todos damos consejo para perder peso, y me pasan capturas que cada uno te dice, Juanjo, ¿qué te parece este? Digo, si la culpa es tuya por seguirlo. Yo no voy a criticar el trabajo de nadie, nunca voy a criticar, porque yo no soy más que nadie, ni soy mejor que nadie. Pero, ¿tú decides seguirlo? Pues tú sabrás lo que haces con tu vida. Yo sé lo que hago yo. No sé lo que voy a opinar nunca en contra de nadie. Hay dos grupos de personas que estoy viendo esta cuarentena, que es brutal. Uno de las, hago recetas de repente, ¿vale? Sí. Y ves recetas con 40 gramos de azúcar, con, ves a ver las cantidades, incluso de alcohol en la receta, tal y cual. O sea, cosas que dices, tío, si te dedicas a algo, no cambies de ahora y hagas estas recetas, porque es que, te sigo, te doy like en todo, pero es que en esto estoy por reportar y toda la publicación. Esto y lo de entrenamientos, que tú lo verás seguro mucho más que yo. Entrenamientos que ves gente, coach, coach motivacionales, y coach, chicas y chicos, haciendo entrenos que dices, vamos a focalizar el glúteo. Y dices, pero esto no te está focalizando el glúteo en ningún momento. Estás haciendo esto que es hiper lesivo, que te está viendo un montón de gente y se está dejando la espalda. Digo, ¿cómo te da vergüenza? Y a lo mejor ves el directo y lo ves ahí con 500 o 600 personas y dices, hostia, pero que te vas a destrozar. Y ese es el problema, lo que dices tú. Que claro, hoy en día cuesta y ya lo hacen un marketing ahí para ocultar la formación y tal. Y no poner, pues tengo una formación legal, ¿no? Me pongo que soy coach y no te pendico y hago esto entre nosotros y me sigue más gente. Otra cosa que yo creo que es un gran error, y ahí sí que es verdad que yo no estoy... A mí me han caído siempre muchas hostias por el tema de la formación y por el tema de ver salir un programa de televisión. La gente se piensa que... Pero tú eres cualificado. Sí, vale. O sea, tú estás haciendo algo legal. Pero yo hace tiempo atrás no tenía una titulación oficial, ¿vale? No tenía la titulitis, como veo que la gente tiende a defender su trabajo por tener un título. Un título está muy bien, evidentemente, eso siempre es así, pero hay gente que sale de la universidad y solo se queda con lo que se ha quedado la universidad. Y la universidad a día de hoy no está realmente... Mucha de ella no está actualizada. No, no, no. Yo he tenido compañeros de ETAFAD, de INEF, hablar con ellos y decir, mira, si yo vas a estudiar este mes no cobras. ¿Cómo me te ocurre decir... No, es que... Pero tú, pero tú, tú estás estudiando. Sí, es que me han dicho, digo, yo es que alucino. Y luego critican. No hay que guiarnos por más o menos titulación. Hay gente muy cualificada, sin ningún tipo de titulación. Yo digo, yo siempre me he estado leyendo... Bueno, siempre, mentira. Me he estado, de hace cuatro o cinco años para acá, me he apersonado por el tema de estudios científicos y demás. Y ves que hay... Pues, hostia, cuánto desconocimiento tenía y cuándo estoy aprendiendo. Pero también entiendo que si un estudiante científico no dice esto es así, yo menos todavía puedo decir esto es así. Porque ya sabemos que lo que oye es blanco, mañana es negro y no da la vuelta. Hay que tener cuidado con el tema de la... Yo he trabajado, bueno, he trabajado, he entrado mucho tiempo en un gimnasio en el Rivo aquí en Madrid. Y como la gente venía a hablar conmigo, llegó a venir el responsable del centro y a decirle, oye, tú aquí no puedes entrenar a nadie. Digo, soy un cliente. Ya, pero es que la gente viene a pedirte... Ya. Dile a tus chicos que estén más atentos, que no se dediquen solamente a sacar a la pasta a la gente. Y luego he visto hacer ejercicios y dice el responsable, se va a cargar ese hombre. Una persona de 60 años que no ha hecho deporte en su vida, se le pone una barra en la multipower, hacer saltos, unas aperturas con las mancuernas de estas redondas tumbadas en el suelo. No unas aperturas aquí, no. Tumbadas en el suelo, dile a briéndez cerrando las mancuernas. Hola, ese hombre no ha hecho una sentadilla en su vida. ¿Qué estás haciendo? Titulación. ¿Qué pasa? Que muchas veces en Irlanda, Otafaz no los preparan para el entrenamiento personal. Cuidado. Cuidado, hola. No, no, no. Estás entrando en un gimnasio, ¿vale? Cuando aprendes, aprendes luego. Pero es que yo creo que es algo... Pero el problema está que la gente sale y te critica porque tú a lo mejor no tienes inefo, Otafaz. Muy bien, no te molesta sentarte conmigo. Vamos a hablar, sentarte conmigo, vamos a hablar. Tú qué sabes de entrenamiento, no sabes esto. O el profesor se ha molestado, como ha sido Mincho, para mí una inminencia, que eres profesor de Otafaz. De Otafaz, en darle las herramientas a los alumnos, os enseñan a los libros y salen sin pisar un puto gimnasio. Es una pena, es una lástima, es un grandísimo error. Yo creo que eso pasa en todo, pero lo que, al menos, yo lo que defiendo... Creo que te has actualizado, eso es básico, ¿sabes? Y es como hacer cualquier carrera, ¿eh? Si luego no te especializas, vas cojísimo. Yo creo que lo importante de la carrera dentro de CAVE es que tú el día de mañana, con la carrera o titulación oficial, ¿eh? La lías y, al menos, tienes un colegio detrás, el cual va a responder de la que la hayan liado. Que a mí es lo que me rectifica, porque, obviamente, luego tú ya sabes que para certificar una titulación, los años de experiencia ahora ya se aceptan dentro de ello. De hecho, yo ahora, cuando me saqué la titulación, a mí no me hacía falta sacármela. Yo podría ir, presentar mis horas, toma, y dije, no, 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 tú voy a sacármela. Porque, coño, a mí me encanta aprender, me encanta saber, me encanta ver... Aunque sea para discutir lo que te están enseñando. Yo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, me escucho uno o dos audios del sector. Podcast. Van a ver cosas nuevas, porque hay cosas que se te olvidan, cosas que a lo mejor... Pero, Juanjo, también hay que reconocer que gente como tú, hay una de cada 200 o cada 300. La mayoría de gente, ya sabes cómo es este mundo, y esto, creo, lo habrás tocado seguramente, que hay mucha gente. Que es que no es que tenga experiencia como tú, información como tú, que no tiene nada, que te está vendiendo la moto, y sobre todo por las redes de Instagram, que son muy peligrosas, y haciendo barbaridades, que tú sabes que son una locura, y que dirías, es que encima, te voy a hablar, me dices que tienes titulación, te la miro, y esa titulación te la estás inventando, o no tienes titulación directamente. Entonces, yo creo que al menos un cortafuegos, aunque sea pequeño, el tema de decir, al menos has trabajado algo, yo al menos lo defiendo, al menos. Yo no te digo que tienes que tener una formación brutal, pero al menos un cortafuegos sí, porque ya se ven de motos y tal. Y yo siempre apostaré y abogaré por la formación, eso es así. Yo no digo que no haya que ser así, pero lo que me molesta, lo que a mí me ha salpicado, es que la gente, por el titulitis, es que tú quién eres, no quién eres tú. Para empezar, yo no sabía ni que existías. Tú has venido a hablar conmigo porque te está molestando lo que yo hago. Eso es porque tú realmente no tienes trabajo, no tienes nada que hacer. Porque yo no me meto en el perfil de nadie para molestar. A mí sí que hay gente que me envía, oye, mira este, mira este. Es un chaval que empezaron el otro día. Ese chaval lo he estado haciendo yo los planes. Yo, que no tiene nada que ver en el sector, se ha juntado con una persona del mundillo, del fitness, y ahora se pone entrenador. Y lo ponen como el entrenador de moda de los deportistas. Y lo ves y dices, si no haces un ejercicio bien, si el chaval que está saliendo contigo no hace un ejercicio bien, ya tengas la mayor titulación del mundo. Si no haces un ejercicio bien, no lo haces bien. No lo puedes publicar, tío. Lo siento. Pero hay gente así, que lo que hace es, no tienes ni idea, te entrenan a tres personas famosas, le da el boom y ya está. Ya está. Y se acabó de mirar. Y a mí esto me pasó con la nutrición. Cuando estuve llevando a Carlos Latre, él tiene mucho impacto en redes sociales y subió una historia y la gente, pues yo estaba empezando a estudiar nutrición. Y fue una de las razones por las cuales le metí más caña. Claro, nutrición, ahora mismo estoy en tercero. Y una de las razones fue por eso, porque la gente criticaba un montón. Y tampoco es que realmente si hiciéramos alguna barbaridad o algo, no, no, para nada. Pero bueno, mira, si necesitas ese apoyo, esa seguridad, pero es que luego también es verdad que decepciona mucho cuando te metes aquí, ves un intrusismo, que es que tú por lo que me estás diciendo, es igual, ves un intrusismo en tu profesión un montón y vas a tener un colegio oficial y no te responde nadie. Nadie. Es que Dios me ha quejado a alguien que a lo mejor está haciendo eso. Un entrenador tal y cual, un preparador o algo. Que sabes tú que no tienes formación y te está entrenando a gente famosa y tal y cual y es que no te hacen nada. Es que el tema de colegios es una vergüenza. Y ya al final que dices, pues mira, voy a hacer mi trabajo, como siempre me voy a callar y ya al final paso. Es que sinceramente es lo único que tienes que hacer, tío. No tienes que perder tu tiempo en quemarte, en denunciar a uno y a otro. Es que tienes tiempo que tú no utilizas en formarte tú, en hacer buenos posts. Tú tienes que ser grande por ti. Se acabó. Se acabó. No tienes que intentar tirar a otros. No, no, no. Porque tú no vas a crecer. Eso ya hace un año. Como lo he sufrido, mis carnes, son cosas que nunca voy a defender. Por eso yo no me meto nunca en criticar a nadie, ni doy nombres, ni nada por el estilo. Yo quiero ser grande porque la gente diga, este tío es un crack. ¿Y por qué lo hace bien? Sí, sí. Y porque me encanta lo que hago. No por voy a desenmascarar. ¿A mí qué más me da? Si hay trabajo, hay trabajo para todos si lo haces bien. Si no vas a conseguir nada. Hay trabajo para todos si lo haces bien. Yo cuando empecé a estudiar, mi profesor flipaba conmigo. Me dice, tío, ¿pero cómo lo haces? Y dice, ¿cómo se te da tan bien? Digo, a ver, al final hay que aclarar al público, hablarlo, tal. Y a mí siempre se me ha dado bien por todas las cosas que he hecho en mi vida. Y porque muchas veces para aclar al público no tengo vergüenza. Y le digo, tío, es que hay que echarle huevos a la vida. Hay que echarle huevos. Y él tiene una formación brutal, brutal, y no le saca partido. ¿Por qué? Porque no le pones huevos, tío. Porque no lo haces bien. No, al final si tienes un don, y yo siempre opino lo mismo, cuanto más intrusismo haya, mejor dentro de la calle. ¿Por qué? Porque siempre nos vendrá esa gente a rebotar a nosotros. Entonces, esa gente que haga mal el trabajo, lo que dices tú, esa gente que haga mal el trabajo, cuando tú haces el trabajo bien y estás tranquilo con tu trabajo, al final acabas teniendo todos los que rebotan de ellos. Y esa gente ya no se va. Es lo que voy a decir, eso son los fijos. Por eso que cada uno haga su guerra, yo nunca voy a entrar a hablar, lo que digo, nada de nadie. Tú haz tus cosas lo mejor que puedas y fórmate, por ejemplo, el tema de marketing para nosotros. En marketing online, en diseño web, en diseño de post, en cómo enfocar, en cómo transmitir. Se acabó, tío. Tú se bono tú y cada día eres tú tu propio rival. Se acabó el resto. Bueno, vamos a comenzar un poquito. Sí, pasamos a la pregunta. Dicen que se te ve... Yo te veía mal. Te dicen que se te ve mal. ¿Estás con Wifi o algo? A ver ahora. A ver, mejor ahora. A ver, a ver, que se cargue. Que se te oye, pero se te está... Ahora. Yo creo... Yo te veo mejor ahora, que lo confirmen. Bueno. Vamos a leer las preguntas. Bueno, yo creo que igual, ¿eh? Creo. No sé. Bueno, déjalo ahí. Se pensaba que era yo, que me iba bastante mal. Pero bueno. Yo te veo perfecto, ¿eh? Vale, pues perfecto. Pues bueno, mientras se nos oiga bien, no pasa nada. Mira, hablando del tema... A ver, a ver. Acabo de ver un vídeo que dice lo siguiente. Que la vena es mala para la grasa abdominal. Pues no voy a ni que pases el enlace. Nada. Que la vena es mala para la grasa abdominal. Sí. Evita esos tipos de vídeos, Paula. Realmente. A ver, es que darle al bombo al que haga realmente caso a eso es un poco absurdo. Realmente, tampoco me gusta calificar o clasificar un alimento de bueno o malo para la grasa abdominal. Correcto. Todo se traduce en consumo y gasto calórico. Otra cosa es que un ingrediente sea mejor o peor para la salud. Eso es otro tema. Que realmente lo hay que buscar. Alimentos nutritivos y lo más sano posible. Pero cualquiera... Bueno, a ver. Para que no te vas a poner gordo. Claro. Comiendo verdura todos los días. ¿Sabes? Porque hay que tener que comerte 50 kilos al día. Pero que todos tienen que buscar un equilibrio y donde encajarlo. Correcto. A ver. Me desperto sin querer. Muy pronto. 5 a.m. ¿Puede ser porque hago ayuno intermitente de 8 a 15 y me esté afectando? A ver. Si es un déficit muy bestia, sí que es verdad que influye la calidad del sueño, ¿no? ¿Estás conmigo? Sí, hombre. Claro. Sí, sí, sí. Eso te lo sufre a mi. Yo supongo que más que el ayuno intermitente puede ser el déficit calórico muy heavy que estés dando, Chiara, a la dieta. ¿Vale? O que hayas separado a lo mejor mucho la última comida de la hora de irte a acostar, que también se ha puesto ahora muy de moda a cenar a las 7 de la tarde y acostarte a las 12, pues a lo mejor te acuestas con hambre y es fácil que te afecte así. Pues yo, podríamos ir por ahí e intentar aumentar un poco el aporte, lo dice Juanjo, hacer incluso una recena y valóralo, ¿vale? Entonces eso y a lo mejor es tu horario de despertar todos los días para trabajar a las 5 y ya tienes pillado tu ritmo circadiano, pero si no lo especificas supongo que será por eso. Habría que ver también cómo eres de esa calidad del sueño. A lo mejor si comes, pues eso, comes al final pocas calorías, 1500, 1600 y el cuerpo al final haces una cena pronto, pues ya tienes energía de sobra para tirar y a lo mejor te levantas. Es que también, ¿cómo te levantas? Muerta de hambre, te levantas cansada, te levantas con energía, ¿qué habría que ver? Habría que ver al final por qué motivo puede ser. Correcto. Alimentación post-entreno, ¿qué recomiendas? Pues qué recomiendo, vale, ¿para qué objetivo, no? Primero habrá que empezar por ahí, pero bueno, vamos a poner dos objetivos, ¿no? Y ya está. El de bajar de peso y el de subir de peso, ¿no? Ya está. Sí, tampoco. A ver, yo para la gente que quiere volumen, ¿vale? Yo lo que haría siempre, pues un buen hidrato, como puede ser un arroz, una avena. Yo principalmente, para la gente de volumen, arroz blanco. Antodíceps glucémico, una buena proteína, huevos, atún, pollo de gramos, un batido de proteínas con avena adentro y sería un caso. Y luego, para la definición, pues nada, proteína. Proteína y algo de fruta a lo mejor, pero proteína, vamos, eso siempre. A proteína hay que meterle igual. Y luego, yo qué sé, algo básico. No sé, una tortilla de claras con un plátano, ¿no? Para una definición. Sí, 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 sí. Podría ser. Realmente. Perfecto. ¿Y después qué aportarías? Hombre, yo realmente lo que tú has dicho, lo que tú has dicho. En comida, en volumen, más o menos si queremos asegurarnos el aporte, lo que decías tú, el aporte de proteínas, tanto suplemento para mejorar un poco la digestión y meter ahí una proteína muy interesa. O en alimento, lo que dices tú, una tortilla de claras con un huevo para mejorar un poco la absorción. Importante, importante eso, ¿eh? Dile lo de los huevos, que hay gente que no toma la claras y que está... Y cocinado, que ahora hay un repunte de tomas otra vez claras crudas. Que lo de Rocky no estaba bien hecho. Seguro no estaba fuerte por eso. No, seguro que no. Entonces, la proteína, lo que decías tú, o sea, el arroz, tortitas de arroz también, que hablamos de lo mismo, facilidad y te lo comes y ya tú tienes el océrico. Y has dado los dos puntos. Y la fruta más como saciante también, potasio, plátano, o sea, perfecto, me parece una genial respuesta. Vamos a seguir. Un poco de hábitos para conciliar el sueño desde siempre, si no es con algún fármaco, ¿qué hacer en estos casos? Yo doy mis consejos y luego tú me refuerzas, Juanjo. Yo normalmente recomiendo quitar todos los estimulantes. Muchas veces se dice quitarlos hasta las seis horas antes del sueño. Pero como se ha visto, hay una desregulación y hay una activación y tal y cual. Evito el tema de estimulantes durante el día y probamos. Y si no, pues se tira los de las seis horas antes. Luego, mete en la cena un poco de hidrato de carbono. Cuando digo un poco, mínimo un poco, pero mete hidrato de carbono, que es el que se va a encargar de potencia serotonina, triptófano, etcétera. Luego, importantísimo, obviamente, si yo estoy intentando conciliar el sueño, dormirme, dar una señal al cuerpo de que se apague ya y pongo una luz blanca en los ojos que me dice que es de día, como puede ser la de un móvil, que la misma de un móvil que es la solar, mi cuerpo dice que tengo que estar despierto. Entonces, evitamos los móviles. Si utilizamos el móvil, al menos una horita antes, mínimo, quitamos el móvil. Si no, luz amarilla, etcétera, intentamos ir y relajamos. Hacemos hábitos de relajación. Cógete un libro, deja la televisión, deja cualquier cosa que te altere y descansa ahí, ¿vale? Entonces, eso es lo que principalmente, si no me dejo nada, haríamos. Y si luego, pues, puedes, ves que esto no te funciona y tal, pues, prueba con la melatonina, que a lo mejor sería uno de los, melatonina, valeriana, tiktofano y 5HDP igual que la melatonina, podríamos ayudar con ello, pero principalmente vamos a los hábitos, ¿no? No a tapar con la tirita de ese parche, esa herida, sino con los hábitos. ¿Qué opinas? Yo, no, sí, la verdad que todo es perfecto. También habría que mirar a lo mejor no hacer deporte a última hora del día, pero bueno, también entiendo que hace última hora del día será porque no le queda otra y hay que hacerlo así, madrugar un poco más para llegar algo más cansado a la noche. Yo sé que la verdad que siempre, siempre he dormido mal y ahora he conseguido mejorarlo con la melatonina, pero yo, desde que tengo fe de razón, siempre me despierto con la noche, así que yo creo que es un factor un poco más genético que otra cosa. También. Y viene muy bien también leer antes de dormir, te ayuda un poquito ahí a, o no sé que te enganche demasiado y ya se te hace. Me tienes toda la noche leyendo. Ayuda a leer y ya está, sí, lo que has dicho tú. El tema del hidrato también viene muy bien, que cuando no metes el hidrato por la noche, yo en mi época de definición lo pasaba muy mal, muy mal, muy mal. Como era todo verdura, poca comida y todo verdura y el pescado, uff, me costaba. Y en cuanto le metes un poquito de hidrato es como, uff, qué maravilla, llegas a la cama cansado. Y también eso, a lo mejor hay gente que lo que le falta es deporte, que a lo mejor no hace nada de deporte y necesita cansarse, acostumbrarse a levantarse, a cambiar a lo mejor esos ritmos circadianos, a acostumbrarte a levantarte más pronto, que te dé el sol en la cara y hace ya que el cuerno empiece a activarse antes y llegada la hora de la noche, pues no ponerte, lo que te has dicho, no ponerte a trastear con las redes sociales, no ponerte a mirar la piel en exceso, ni mucho menos. Hay gente que dice, no, yo me tomo un té para irme a dormir. Hostia, vale, pues si te viene bien, vale, pero no es lo suyo. Es que, ¿sabes qué sucede con el café? Mucha gente, seguro que ya lo has visto, esto en tu entorno social, el tema de decir, me tomo un café tranquilo que yo duermo igual, ¿no? A ti en la zona se toma un café antes de acostarse incluso. Y eso sí que se ha visto que no interfiere, en el sentido de que no te interfiere a considerar el sueño, pero sí que te altera el orden del sueño y tu sueño es peor. Que no descansa igual. Entonces, claro, o sea, mueve las fases del sueño, entonces obviamente no descansa igual. Entonces, ahí, interesante, o sea. Pérdida de grasa, quitar el carbohidrato de noche es recomendable. Esto volvemos, Hornela, a decir lo que hemos dicho al principio de todo el directo. Depende. Yo tengo casos en asesorías que a lo mejor le estoy midiendo por los 100 gramos de patata y está bajando de peso y casos en los que a lo mejor quito el hidrato y añado hidrato, no puro y duro, como así decirlo, con un cereal o con un tubérculo y añado con verdura un montón, como decía Juanjo. Entonces, depende de cada caso. Es imposible que te digamos algo por aquí. Imposible. A ver, el problema que hay en esto es que se ha creado tanto miedo al hidrato a la hora de perder peso que la gente es lo primero que se quita. Y no nos olvidemos que el hidrato tiene un papel importantísimo. Bueno, el hidrato, la proteína, la grasa, la fibra. Y más en la mujer. Y más en la mujer. Y más en la mujer. Y no hay que eliminar ningún macronutriente saludable. Hay que escalonar calorías y llevar un conteo. Porque ¿podemos perder peso sin contar calorías? Pues durante un tiempo sí. Pero depende. Una persona que tenga un objetivo concreto y quiera llegar a X peso o tenga que llegar a X peso. Al final lo que estamos siempre vamos a hablar en cuanto a salud. No perder peso por perder. Llevar un tema muscular por delante, ¿no? Claro. Habrá que ver si hay que quitarlo, hay que reducirlo. Hay que meterlo en algunos momentos, como hemos dicho antes, después del entrenamiento con cargas. No hay que tenerle miedo al hidrato. Al hidrato tiene que estar dentro de nuestra alimentación. Solo hay que saber qué comer. Y para eso estamos al final por nosotros. Gente como nosotros que nos hemos estudiado y preparado para esto. Correctísimo. Preguntan aquí, ¿malo mezclar fruta y frutos secos en la misma gesta? Para nada. O sea, el tema de dieta disociada tiene evidencia menos cero, con lo cual mezcla como taperezca realmente. Pero no tiene... No hay... Sí. No hay... Otros, pues eso, al final. Como el mundo está lleno de buscabidas, están los gurús que hacen, pues eso, la dieta disociada, la dieta de Dukan, la dieta de no sé qué... Que no, que no. La única dieta que sostiene y no da problemas de salud es la mediterránea. Dejad de líos. Correctísimo. Estos días deberíamos comer según nuestro metabolismo basal o añadirle factor de actividad. Y esto es lo que hablábamos al principio de todo. Yo realmente llevo, creo, dos kilos y medio bajados. Comiendo, creo, más. Obviamente no salgo fin de semana mejor a comer fuera. Pero comiendo más cantidad de comida, estoy bajando de peso. Según eso, no voy al gimnasio a entrenar, entreno en casa, me muevo incluso más. Con lo cual, depende tu actividad, Laura. Si tú ahí... Yo tengo casos de gente que se hace 20.000 pasos en casa caminando, en el piso, porque va a dar un lado para el otro, pues a lo mejor no tienes que recortar esas calorías. En el caso de que no te muevas y no vas a salir de este estudio en el sofá viendo una película, pues obviamente ahí sí que hemos de recordar, ¿no? Quizá. Que todo depende. Bajar de peso. Bueno, un bajar de peso. ¿Consigues el objetivo? ¿Sigues en la subida o bajada de peso? Sí, pues manténlo. No, pues ajusta. Esto es prueba y error. Sí, totalmente. Hay que hacer descanso con la creatina. Y otra pregunta, la toma en ayunas. Gracias, chicos. ¿Tú qué opinas del descanso de la creatina? Yo es que soy de los que... Si quieres tomarla durante años, tómala. Mientras la tomes bien, 5 gramos. Y eso mismo, en ayunas mismo. Sí, a ver. Una dosis segura, que es lo que se suele decir, es unos 5 gramos. En principio, a largo plazo, la evidencia no ha visto problemas. Al final, la creatina sale de la carne, de ciertos animales. No es una cosa que sea algo de... Totalmente artificial, ¿no? De laboratorio. Es igual que la proteína. ¿Se puede tomar proteína? Es leche, amigo, en polvo, vamos a llamarlo así. Mal dicho, pero es un extracto de... Sí, 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 sí. Es parte de... O sea, suelo lácteo. Es parte de un sustrato, ¿no? Pero dices, ¿se puede tomar la creatina? Sí. Depende. A ver, al final, si una dosis segura, hemos dicho unos 5 gramos, una dosis más o menos que se puede a un medio plazo. Está viendo que es un gramo por cada 10 kilos de peso corporal. ¿Vale? Pues si pesas 100 kilos, pues serían 10 gramos al día. Pero en estos casos sí que es verdad que yo haría a lo mejor cada 3-4 meses un paroncito de 15 días. Yo, por ejemplo, mis parones son en vacaciones. Yo me voy a agosto, se acabó. Yo más o menos igual. Se acabó. Me voy a semáforo, se acabó. Y ya está. Pero más que nada porque no quiero llevarme nada detrás. ¿Sabes? Se para, se para y se para de todo. Totalmente. Yo igual aprovecho ese veranito, esos 3 meses, para descansar. Bueno, aquí otro caso, en caso de Teresa, de mala, o sea, mal hábito alimenticio, en el sentido de decir mala pauta, ¿no? O sea, en el sentido de si tú picas entre horas, realmente es que estás comiendo mal las otras comidas. O sea, si tú haces unas buenas comidas, no tendrías que tener esa ansiedad, menos que tengamos una ansiedad patológica, ¿no? Bueno, a lo mejor es una ansiedad por, por, en la sección de cuándo voy a salir de casa, cuándo voy a ver a mi gente, ¿verdad? Por comer. Puede ser, a ver. Yo siempre pienso que en esos casos, o sea, ahí sí que es donde más defensa tiene, una alimentación cada 3 horas para mantener la glucemia a raya. Sí, estable, sí. Y yo realmente meto ahí cantidades, lo que dices tú, cantidades de verdura y cantidad de alimentos, a lo mejor menos calóricos, pero muy saciantes, con alta cantidad de fibra y tal, los frutos secos, etcétera. Y yo meto unas cantidades tan bestias que, primero, no te acabas el plato y, segundo, no tienes ansiedad porque estás lleno de mi estómago. Entonces, claro, si a lo mejor estamos haciendo, tenemos ese momento de estrés, como tú dices, muy heavy, como en el caso de Teresa, y hacemos una dieta muy, 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 muy ajustada, porque no nos movemos de casa y tal y cual, todo eso es como una bomba de reloj, ¿no? Es una, o sea, va a acabar petando por alguna parte, ¿no? A ver, yo lo que haría una es, ¿qué comes durante esos momentos de comer? ¿Qué comes en tu almuerzo, desayuno, miranda, el tipo de comida que te hace normal, lo que no llevamos a llamar picoteo? ¿Qué comes? Si te leas a comer arroz blanco, pasta blanca, alimentos procesados, pues es fácil que al final eso te pase por ese pico de insulina, ¿no? Por ese índice glucémico, que cuando se te pasa, vamos a decir, la euforia de esa comida, quiero comer otra vez. Si tú comes una buena proteína, que es muy saciante y encima tiene un efecto termogénico más elevado que el resto, no vas a tener ese problema. Si comes frutos secos, no vas a tener ese problema. Si comes verdura, como yo digo siempre, al fallo, no vas a tener ese problema. Y si te da ansiedad, come fruta, vuelva a comer frutos secos, hazte un infusión, toma café. O hidrátate suficiente también, ¿no? Que muchas veces confundimos el hambre con la sed, al final es como yo lo hago muchas veces en ponerme fuera, ¿vale? Me veo desde fuera, ¿de qué tengo hambre? ¿De gocheo? ¿De ansiedad? ¿O que realmente lo necesito? Y ahí es cuando dice, venga, vale, es como freno al elefante y voy a trabajar con el jinete. Es como, frena, frena, frena. A ver, ¿esto de dónde viene? ¿Por qué? ¿Esto es porque no puedo salir a la calle y estoy agobiado? ¿Voy a comer? ¿O es porque realmente el cuerpo me lo está pidiendo? Pues porque no hacemos esos mini breaks de si es por ansiedad porque no puedo hacer lo que me da la gana en la calle. Controlamos un poquito y hacemos un pequeño entrenamiento mental para salirte al final de este punto de decir, joder, es que me vuelvo loco, ¿no? Pues trabaja en eso, intenta mejorarlo y salir de esta cuarentena reforzada. Totalmente. La pregunta es que ¿por qué la creatina en ayunas? Y yo normalmente lo utilizo porque primero todo es un alcalizante, también mejora las digestiones y mejora un poco el pH que está más acídica por las mañanas. Y aparte, ¿por qué? Así no nos olvidamos. Porque normalmente lo solemos tomar después de entrenar, pero el día que no entrenas, que es el domingo, te olvidas de tomarla, ¿no? Entonces, es la chuletita para decir, cada día, llueva o nieva, entreno o no, voy a tomarme esa creatina. Es que la creatina no es un pre-entreno. La creatina funciona por acumulación. Es una cosa que va acumulando, 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 acumulando el cuerpo y pasados 10-15 días empiezas a notar el resultado. Claro, si tú te tiras 3 días sin entrenar y no te la tomas, pues vamos, mal. Yo, por ejemplo, yo siempre me la tomo en el desayuno, pues 5 gramos, y el día que entreno, otros 5 gramos. Y así, por lo menos, después de entrenar, que al final es cuando también necesitamos ese toque de creatina, es cuando me la meto. Pero sí, una es por hábito, que es la de la mañana, y la otra es por reforzar. Porque es que si no, si me la tomo una semana así, ahora me tengo una semana mal o no me la tomo. Claro, es que estás descargando. O sea, si te la tomas, por ejemplo, el fin de semana dejamos de tomarla, necesitamos 3 días para cargarla con 5 gramos. Entonces, te empiezas a hacer efecto el miércoles. Tomas miércoles, jueves, viernes, y viernes, jueves a descansar. Es que es normal que la gente luego no se note los beneficios, ¿no? Quizás. Preguntan, ¿las calorías quemadas que marcan los relojes tipo Fitbit son reales? Y yo, por lo que leí en el último estudio que leí, había una diferencia de 30% de calorías, de diferencia de marca de calorías. 30%. O sea, eso significa que si hemos quemado, pongamos 1.500 calorías, hay mucha, 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 mucha variedad entre lo real y lo que marca el reloj. Yo creo que si queremos que un aparato que nos cuesta 20 euros, 50 euros, no sea exacto, es que estamos equivocados. Al final, algo exacto, tenemos que tener métricas por todos los lados para saberlo bien. Pero es que la gente que diga que a lo mejor hasta los relojes buenos también te lo marcan. Es que hasta los relojes más buenos... Todo tiene un margen, margen de error. Igual que, oye, tengo una tanita en mi casa, la báscula esta que es la polla, eso me dice el porcentaje de grasa, eso para mí no sirve ni para tomar por culo. No gastéis el dinero en 100 pavos en una báscula, no seamos borricos. Una báscula de toda la vida. Fotos de los tres perfiles y un metro, no hay nada más exacto que eso, tío. Y barato va a muerte. Y barato va a muerte. Y la de abuja no falla. Porque al final es que tú la foto te ves, hostia, me veo bien, me veo mal, te pesas el peso que hay y el metro te va a decir. Con la foto te vas a ver si está más dibujado o no, el peso te va a decir si está más o menos peso y las métricas te van a decir si al final estás subiendo de aquí o de allá o de cualquier lado. Pero dejaros de... A ver, que está muy bien tenerlo controlado, pero que no nos obsesione. Que no me diga... Porque muchas veces, claro, esto falla, pues ahora como más. No, pues ahora me vuelvo loco y ahora como menos. Esto es para tener una referencia y ver más o menos cuánto que me ha hecho ayer. Pues hoy me he forzado más, hoy me he forzado menos. Y tener una referencia. Es el gran problema, porque yo muchas veces sí que es verdad que llevo el control, como tú dices, sobre todo foto de abdomen, para ir viendo. Y luego el peso, ¿vale? Y luego la cinta cada cierta semana. Y el problema es cuando a veces veo casos que me suele pasar bastante y bastante coincido para que no pase, pero sigue pasando, de que la persona que se sigue pesando cada día, ¿no? ¿Y qué pasa con lo que se pese cada día? Que es un gran problema, porque siempre acaba yendo mal. Porque, Ale, me he forzado mucho y es que no baja de peso. Es que estás entrenando más. A lo mejor, fíjate la foto, compad la foto y mira que la foto está mucho más finita de abdomen, está menos hinchada. ¿Por qué? Porque la masa muscular sabemos que pesa más, que estás con los repositos de glucógeno, que antes estabas comiendo fatal, estás llenando. Entonces, es importantísimo el tema ese. Yo creo que el tema de pesarse solo, sin lo que dices tú, sin la cinta y sin la foto, es un... Bueno, siempre sale mal. Siempre sale mal. Siempre sale mal. La foto, yo para mí, lo más, 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 más importante... Sí, sí, sí. Es con un tío. La foto, porque el peso al final es que puede fluctuar. Sí, sí, sí. Un día puedes comer alimento más alto en sal y he retenido más agua. O te has hidratado más. O te has hidratado más. O te has hidratado más. No se ha hecho nada mal. Pero al final, la foto no falla. Tú te ves si tienes más micheles en los lados, te ves si se dibuja más el tríceps, si se dibuja más el oblicuo. A eso no falla. Y al final, y si ya quieres rezar un poquito más el rizo, te compras un plicómetro y te coges aquí un poquito de la crista aliaca o el abdomen y ya. Y otra cosa es no obsesionarse, que al final generamos estrés, cortisol, tendemos al final acumular más agua. Y te agobias. Y te agobias y la lias más. Porque te pesas cada día y... Y que hay semanas que no pierdes y la semana siguiente has perdido... Y te frustras. El doble. Y lo del anterior. A mí me ha pasado, ¿eh? Yo cuando he estado con Mincho, que iba cada 15 días a pesarme y medirme y demás, era como, oye, pues hay semanas que sí, semanas que no, pero vamos, esto es a largo plazo. Hay semanas que a lo mejor, pues... Yo decime que soy metabolismo súper rápido. Semanas que había fallado dos días al entreno, había perdido peso. ¿Por qué? Porque estaba menos vacío. O que me había ido a Valencia y no había hecho todas las comidas. A lo mejor había hecho cuatro en vez de las seis. Porque al final no hablo el número de comidas, pero realmente son calorías. Había comido menos calorías. Enseguida me vengo abajo. Te consumes. Claro, no hay que obsesionarse con cada semana. Hay que tener una constante, hay que llevar un control, pero dejar que todo lleve su... Paso a paso. Paso a paso. O sea, como las hormigas. O sea, y el mejor momento de aplicarse, lo que decías tú antes, es ahora. Es ahora. O sea, ahora no hay excusa. O sea, es como queremos salir luego. ¿Queremos salir bien o queremos salir de hecho? Es una mierda. Entonces, lo que digo siempre, a lo mejor un día no podemos hacer un entreno de dos horas. Pues bueno, haz tú un entreno de diez minutos. Todo suma. O sea, realmente, si haces los diez minutos, haces tú lo que dices tú. O sea, ir sumando poco a poco a poco a poco y no obsesionarse con eso, ¿no? Con obsesionarse con... Si no vas con un día, uy, ya tiramos todo por la borda, ¿no? No, no, no. Y ya me pongo a comer mal y ya se me va la olla. O sea, ¿qué opinamos de desayunar huevos cada día? Yo ya hago spoiler. Yo tengo un huevo cada día. O sea, que... Yo lo veo maravilloso. Yo no es mi opinión ahí. Yo lo veo maravilloso. Es una buena manera de desayunar. Nos quitamos eso de la cabeza ya de que tres huevos a la semana por el colesterol, que ya se ha visto que no está relacionado. Así que tomar un huevo o dos o tres no hay gran mayor. Pero la idea no es quitar o meter un ingrediente estrella. Es variar dentro de toda la gama que tenemos de fuente de proteínas, hidratos y grasas. Que al final es el problema ese, ¿no? O sea, el huevo, por ejemplo, hay estudios hasta 20 huevos al día. Pero claro, si metes 20 huevos al día, obviamente dejas de comer muchos otros alimentos que en la variedad está la riqueza, ¿no? Quizás. Claro, ahí está. Lo mejor es... Vamos a comer solo eso, ¿no? La avena. Posa la avena hasta la muerte. Bueno, come un poco de todo, ¿no? Volvemos a lo de antes, ¿no? Vamos a hablar de la hidroacetogénica y tal. Claro, vende... Yo, por lo menos, soy un procúrcuma. Pero hay momentos en los que la cúrcuma... Y tampoco la cúrcuma funciona para todo. O sea, claro, lo que vendería que fuera. Que yo ahora mismo dijera, pues, la cúrcuma sirve para el cáncer, sirve para todo, sirve para bajar de peso, sirve para incluso teñirte las uñas de las manos. Claro, pero es lógico. Sí que vende más siendo un talibán de algo, ¿no? Pero claro, es que te llevarás la hostia. Ahora ya está, el ser el talibán, el talibán... Es lo que... Yo creo que como la sociedad necesita un sitio donde resguardarse, al que ven, que dicen, uah, este sí se asemeja un poquito a mis ideas, me meto aquí y es una religión. No, no. No hace falta crear religión de nada. Hay que tener la mente muy, muy, muy abierta. De hecho, hay veces que me dicen, oye, otro día vi un vídeo de Netflix, de un tío que habla de veganos, de... Bueno, una huella de veganos. Y que el tío le ponía como que el veganismo era la polla, tal, no sé qué, no sé cuándo. Cuarto, ¿qué opinas de esto? Que me parece muy interesante, que también se puede aplicar, que se puede tener una dieta variada y equilibrada siendo vegano, pero que no es la única. Es que el problema está en que no hay que buscar en qué es lo mejor y lo mejor para todo, porque eso no existe. Yo siempre digo lo mismo y la dieta vegana creo que a lo mejor puede ser el ejemplo. La dieta vegana, si defendemos la sostenibilidad de una dieta, o sea, en plan de respeto medio ambiente y todo, obviamente es la más saludable la dieta vegana, pero obviamente tampoco es la más... Sí que, por ejemplo, es la más sostenible, pero no es la más saludable. ¿Por qué? Porque hemos de reforzar con vitamina B12, hay una deficiencia. Y normalmente hay deficiencias también de yodo y hierro, podemos decir lo mismo, yo si más adelante, que es algo que quiero proponerme, hago una dieta vegana o más bien vegetariana, será por sostenibilidad y por respeto animal, no por salud, porque por salud ya se ve que, volvemos a lo mismo, que nosotros somos un animal totalmente omnívoro, que comemos carne y pescado, que el momento en el que nuestro cerebro se creció más y hubo una adaptación mejor es cuando empezamos a pescar y comimos omega-3, incluimos el omega-3 en pescado en nuestra alimentación, y que somos principalmente como los perros carroñeros, de coger carne. Hay que diferenciar a veces los extremos, que por ejemplo es lo que decían, que le han puesto aquí el Game Changers, que es el boss esto, igual que, bueno, que What the Hells también era un poco extremo así, defienden eso. O sea, es un documental que ha hecho Peter Jackson, está acostumbrado a la película y te lo hace épico. Pero claro, entendamos de que Peter Jackson tiene... Y un tío que se dedica a vender productos ecológicos, fruta y verdura ecológica, que le interesa que ese tema se ponga de moda. Es que claro, es que todo tiene un trasfondo. No, pero claro, pero tú sabes que Peter Jackson tiene acciones en las Beyond Meat, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, al final es que... Ya. Le interesa. Le empezamos a atar, ¿no? Le interesa al final y la pelea que salió de McGregor con el otro chico, no me acuerdo cómo se llama, claro, saca la que gana primero, pero luego no dice que la otra le gana a McGregor. Pero es que aparte... No, la otra no la dice. Eso, Juanjo, encima está muy manipulado porque en el documental McGregor dice que... No, McGregor. Sí, McGregor. Es que hace una dieta mayoritariamente vegana. O sea, no, perdona, mayoritariamente vegetal. Que mayoritariamente vegetal, creo que es así en el documental, la traducción, lo traducen como que es vegano. Pero no, no, mayoritariamente vegetal significa que añade poca carne y añade poco pescado, que es la razón de él, y mete la mayoría de vegetales, como cualquier persona. Pero en el documental, eso, coge esa parte que interesa, de lo que interesa, lo meten ahí y dice que él hace una dieta vegana. Y no es verdad, él mismo lo ha desmentido, de que él hace una dieta mayoritariamente vegetal, que es como la que puedo hacer tú y como la que puedo hacer yo. Cualquiera. Entonces, cuando vemos un reportaje que no es un paper científico o algo, es como hoy en día, como todo. Desconfiar, como todo. Pero como hay que crear secta, hay que crear expectación. Y hay que crear que la gente lo vende. Y es lo que vende, o sea, lo que vende es coger y poner una probeta y poner la dieta de colesterol que se enturbia con la otra. Claro, claro. Lo que interesa. Entonces, bueno, eso. Y coge a la gente americana que el 90% tome como el culo. Claro, no te vienes aquí a España a hacerla. Hala aquí. Y busca gente que te quede a ver cómo sale. Es tan fácil como que se vayan a Okinawa que ha sido hasta que plantaron los McDonald's ahí. Era una dieta variada que tenían pescado, verduras y todo y que se vayan a mirar ahí. Que no se vayan a Estados Unidos, a Nueva York, ¿no? Manhattan. es que es como, bueno, como se puede manipular realmente. Para que mira, si te crees todo lo que es por la tele, por qué no es un problema. Vamos mal, vamos mal, vamos mal. Y más ahora que se ha vuelto hasta los telediarios, te venden ahí, lo que dices tú, el cinturón que más grasas y, o sea, es brutal, se ha vuelto un marketing brutal. Bueno, pues, no, no, sí, es que al final es lo que vende, o sea, si realmente, yo vendo un cinturón y lo quiero meter en el momento de más expectación, lo meto en el TN y tú estás buscando lo que dices, la secta, la magia para decir, voy, quiero que más grasas dominar, veo un cinturón, pues bueno, venden algo para los tontos y yo estoy en el momento en el que estoy tonto ahí, claro. El secreto para no hacer ni el huevo y conseguir lo que quiero. Sí, sí. Ojalá. Ojalá. Consigue lo que quieres y que te lo vende, tú no. Que es el dinero con el que se va y el que se cuidará. Claro, claro, Juanjo, muchas gracias, tío, son menos cuatro, vamos a aplaudir y nos ha quedado muchas cosas por hablar, ¿eh? Sí, sí, la verdad que nos podemos hacer otros tranquilamente porque se ha quedado muchísimas cosas. Seré la secta yo y te engancharé para la próxima que quiero, o sea, ahora quedan cinco más y haré 19 seguidos directos, 19 directos. Yo no soy tan free como tú, yo quiero descansar luego un poco y luego retomaré otro, ya te avisaré y este, luego te lo paso, pero lo colgaré en YouTube, ¿vale? O sea, lo colgo en YouTube y te lo enviaré, voy a así decirlo, desnudo y luego en YouTube el enlace porque así lo voy subiendo y así quedan guardados. Genial, muchas gracias, tío, un placer hablar contigo. Un besito a la mujer. Hasta luego a todos, gracias a todos.